No me voy a manejar tanto mi piel que queda atrás 1, 2, 3, tap 1, 2, 3, tap 1, 2, 3, tap 1, 2, 3, tap A diferencia de que Cuando lo marcan en lateral Obviamente quedan casi emparejados los pies Cuando se marca lateral Pero cuando vamos al frente o atrás El tap queda un poquitito desplazado 1, 2, 3, tap 1, 2, 3, tap No se cierra por completo la posición Tap, 1, 2, 3, tap 1, 2, 3, tap 2, 3, tap 2, 3, tap 1, 2, 3, tap 1, 2, 3, lateral 1, 2, 3, tap 2, 3, tap 1, 2, 3, tap 1, 2, 3, tap 2, 3, tap 2, 3, adelante 1, 2, 3, tap 1, 2, 3, tap 1, 2, 3, tap 1, 2, 3, tap 2, 3, tap 1, 2, 3, largar 3, vamos 2, 3, chill 2, 3, triple 2, 4, 1, 1 2, 1, 1, 2,